Estás en casa viendo TV Y lo que miras es la gente tal y como es Y tú te ves y él se ve Porque solo en Telemedellín te ves Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín tú ves tu calle como es Aquí te ves, aquí te ves Ves al pelado, al abogado, al deportista, al periodista Telemedellín es la mirada a tu ciudad Telemedellín es lo que pasa Lo que pasa en nuestra casa Aquí te ves, aquí te ves Entra en la red, chate y participa Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín tú ves la gente como es Aquí te ves, aquí te ves Ves a las personas lo que dicen, lo que opinan Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín aquí te ves